Hola amigos, ¿qué tal? En duelo del premundial sub 20 rumbo a Chile 2025, la selección mexicana derrotó de manera contundente 4 a 0 a su similar de Haití, en el estadio Sergio León Chávez de Irapuato, Guanajuato, para iniciar de forma positiva y tres puntos, un camino que para el certamen de Argentina 2023 no pudieron concretar. A los 12 minutos, en un trazo largo por banda derecha, Jonathan Padilla le ganó la carrera a la defensiva haitiana, se internó al área, sacó el fogonazo con gran colocación y mandó la esférica a la red para poner el 1 a 0 en el marcador. Después de tomar la ventaja, el dominio siguió del lado del cuadro tricolor, las llegadas al arco de Haití continuaron de manera constante, sin embargo, entre un atento portero y la falta de contundencia, el marcador no se movió más para que se fueran al descanso con la mínima ventaja. Casi de forma inmediata, al 78, tras un error defensivo, Xavier Vizcaizacú prendió el balón en el corazón del área y mandó el balón al fondo de la portería para poner un 3 a 0 en favor de la selección mexicana sub-20, que ya era contundente. El logro, un triunfo importante pensando en lo que viene México, que en el siguiente partido va a enfrentarse a Guatemala y va a cerrar el grupo con Panamá, el estilo inverso, va a enfrentar a Panamá y va a cerrar la zona con Guatemala. Pelota de México en la derecha, la pelota viene hacia atrás para que juegue ahora Pachuca Martínez, la pelota para Diego Ochoa ahora, círculo central, el que juega en el medio, en la línea del 3. Al costado izquierdo, balón para Méndez Lara, cruzando el terreno, la pisa el zurdo, porque la pelota al medio, delante del círculo central, aparece Montiel, entregando a la derecha el balón, erraba el hombre Gaité, me gusta esta para México, pelota para abajo, gol, gol, saco, gol, de México, pelota por abajo del área, saco, la empujó, 3 a 0 gana México, 78 minutos, la metieron por abajo, desde la derecha en el área, apareció el recién ingresado a México, 3 a 0. La combinación de los que entraron, el guiño hacia el banco, la felicitación que tiene que ser para el entrenador, porque inmediatamente después, al segundo tanto, vinieron a la cancha, primero el futbolista Amaury Morales, y después vino Vizcaizacu, después vino Javier Vizcaizacu, y los dos fueron parte de este gol, el primero enviando al centro, Morales, un centro a media altura, cayendo como una bomba cercano al área chica, y le empuja así, rápidamente, de a un toque, lo que le faltaba a México, resolución, finalización en las jugadas, se lo da Vizcaizacu, tercer gol de la tri, cambio en Haití, para mantener lo que está haciendo este resultado, y cambio en México también, sale el 10, sale con esa casaca, el futbolista Jonathan Padilla, el ingreso del número 13, Jonathan Villal. Cristiano la perdieron, la perdieron, y ahora es el cuarto de México, y se la hacen bien. Va México, a ver hermanos, termina en una jugada como la gente, viene la pelota en el área, todos quieren hacer la suya, pasa y gol, pasa y gol, a ver, a ver, el rebate al arco, gol, gol, Morales, gol, de México, pas y gol, Morales en el área, la cruzó de pierna derecha, gana México, 4 a 0. Morales es uno de los que aprovechó, yo le decía recién, hace 15 minutos, es momento de que se muestren los que entraron, bueno, Morales lo está aprovechando, Morales lo está aprovechando, en la asistencia, para anotar el gol de Vizcaizaco, y ahora su tanto, para aportar en el resultado, el gol, con una buena resolución, sencilla, fácil, sin complicaciones, el pase hacia la derecha le quedó al 14, se amacó sobre el lado de afuera, le sacó un resquicio al futbolista, capitán de este equipo, Vincent, y remató de pierna derecha cruzado el palo más lejano, del guardameta Mednar, que justamente recibe. Finalmente, ya en tiempo de compensación, tras un penal revertido por el VAR y una gran jugada, a Morales le pegó en el área, venció nuevamente al guardameta y decretó el 4-0 definitivo para el conjunto tricolor sobre Haití. Bueno mis cracks, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y hasta pronto.